Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo sobre, que creo que está muy ahora en tendencia por la época, sobre cómo podemos maquillar a nuestras hijas o conocidas para una graduación. Si os interesa, comenzamos. Bueno, pues antes de comenzar, quiero deciros que yo hoy he estado muy emocionada porque he maquillado a Laura y a Lucía, que son íntimas amigas de mi hija Susana, pero son como hijas mías porque esas niñas las he tenido yo aquí durmiendo en casa desde pequeñita. Y estoy súper orgullosa de vosotras, vais a conseguir todos vuestros sueños y que sepáis que ha sido un honor para mí maquillaros en este día tan especial. Ojalá hoy mi trabajo no me impidiese acudir a vuestra fiesta de graduación, pero ya sabéis que Susana estará allí para apoyaros. Y la verdad que casi no podía maquillaros de lo emocionada que estaba. Así que si queréis ver estas dos preciosidades de niñas que no necesitaban ningún maquillaje para brillar, pero que le he puesto todo mi cariño para que este día para ellas fuese muy importante y llevara un granito de mi corazón. Así que con todos vosotros presento a Laura y Lucía y mirad que niñas tan especiales y tan bonitas. Bueno, vamos a comenzar con el maquillaje. Ella tiene una piel preciosa, muy joven, pero le voy a poner un poquito de la Hydra Helium, que ya sabéis que es de piel mixta, para que el maquillaje pues le fije mejor y esto no le va a dar gasa ni nada. Y la vamos a poner súper preciosa. Bueno, como Lucía tiene unos pocos de granito, vamos a coger el corrector salmón. Vamos a juntar las rojeces con el verde, porque lo que vamos a intentar poner es que como ella es muy jovencita, es una piel muy perfecta, pero sus ojitos van a llevar sorpresa, porque va a tener mucho color. Luego si ella me quiere pasar una fotito, luego al final os pongo como va a ir, porque va a ir súper bueno. Bueno, le vamos a poner esta base, que queda un poquito mate, para que no le vaya a gasa el brillo, pero le voy a poner muy muy poca base, porque ella tiene una piel muy bonita. Para darle cobertura se la voy a poner con la virtud. Ella además tiene mi mismo tono, así que este mismo tono me lo voy a poner. Mira qué bonita queda la piel, queda preciosa. Ahora voy a poner un poco de corrector y apenas tiene ojeras, pero le voy a poner el Naked, que yo creo que este es el que más nos va a durar. Bueno, vamos a usar la paletita de Lancôme, que me ha regalado una suscriptora de Portugal, Mafalda, que sepas que me encanta. Así que vamos a usarlo con mi niña, que aunque no sea mía, es como doctora mía también. Vamos a ponerle una sombra en crema debajo, porque yo lo que quiero es que le dure muchísimo. Vamos a ponerle una sombra en crema debajo. Vamos a ponerle una sombra en crema debajo. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ¿qué os parece? Está súper guapa, ¿verdad? ¡Hola, Laura! Bueno, pues Laura es nuestra otra candidata. Ella va a llevar un maquillaje totalmente diferente. Lucia llevaba el ojo muy potente, con los labios casi desnudos. Y Laura va a llevar un delineado precioso, ¿verdad? Con la cuenquita marcada y unos potentes labios. Lo que pasa es que los labios, ella no se ha traído el labial, ¿no? Pero bueno, ponedme unos mientras tanto para que se vea ya. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Como dije al principio, para mí ha sido un honor maquillarlas, porque es como si estuviese maquillando mis propias niñas. Son unas niñas con unos valores increíbles, increíbles. Son niñas tan especiales y tan buenas, que hoy día cuando encontramos estos adolescentes tan maravillosos, tan preparados académicamente, y que van a ser unos grandes profesionales, pues tenemos que apoyarlos, porque lo tienen muy duro. Así que, chicas, os deseo toda la suerte del mundo. He tenido que cortar ya el vídeo varias veces, porque me emociono un montón. Así que lo paséis esta noche fenomenal. Un abrazo enorme y sabéis que os quiero con locura. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!